Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Lauria, como ya sabéis algunos, y estamos a 15 días de empezar esta 24 edición del Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente, el Figma. Y este año, como otras ediciones, estamos preparando novedades y sorpresas muy, muy, muy agradables con invitados interesantísimos, con talleres, con muestras y 140 films de los que hablan y le toman el pulso al Estado del Planeta. Y cuando digo el Estado del Planeta no me refiero solo a los bosques y a otros seres vivos, me refiero también a las personas. Como sabéis, el Figma tiene un compromiso desde su hora cero con los derechos fundamentales de las personas y también de todos los seres vivos contra la opresión, contra la violencia, contra la vulneración de los derechos de las personas, contra la vulneración de los derechos de los seres vivos. Es por eso que, sin necesidad de dar golpes bajos, sin necesidad de apelar al amarillismo, hemos preparado este año una programación que te va a poner en su piel, en la piel de todos ellos, de los que sufren, de los que pasan hambre, de los marginados, de los tantísimos seres que habitan este planeta, el tuyo, el mío, que aún hoy, en el siglo XXI, todavía están luchando por los derechos más esenciales. Esto es el Figma, no es un festival de cine a la usanza, es un festival que apela directamente a las conciencias y que dispara directamente a tu corazón. Por tanto, el día 2 de noviembre, te esperamos hasta el día 10 para ofrecerte lo mejor y lo más actual del cine mundial ambiental y humano. En Barcelona, en el Instituto Francés, en los Cines Girona, en los Cines Sumse y en las universidades de esta gran y bonita ciudad condal que es la capital de Cataluña. Hasta el 2, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!